Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión con nuevo evento, tenemos tres eventos, tenemos trueno y hielo, invierno en una caja, el tiburán de furia avivada, también tenemos estos dos eventos, evento de cristales y oro, no, cristales, si, aquí tenemos que usar 10.000 cristales, obtenemos estas recompensas, y aquí tenemos que usar 20 millones de oro, ya tenemos estas recompensas, obtendremos. Vamos a empezar, primero un saludo especial para Cadecir Julión 1, mándame saludos en tu video, un saludo grande para él y todos los chicos de la alianza. Vamos a empezar, no voy a hacer la misma intro que siempre, vamos directamente al evento, primero vamos a cobrar las recompensas que tenemos bastantes, no olviden de pedir sus saludos para el próximo video. Si quieren unirse a la alianza Kingdom Online, hay ocho puestos disponibles, hay muchas peticiones de videos, disculpe si no salen, es que van saliendo eventos y tengo que ir primero a los eventos. Decir las cosas, me gusta ser siempre guías, acuérdense que esto es un hobby, no vivo de esto, es imposible vivir de esto, por lo menos para mi, no tengo, no me, la gente no me sigue, hasta el punto en el que me ayuda donando plata, porque es real, entonces tengo que trabajar, o sea, llego a trabajar como y ahora me tengo que trabajar de vuelta. Bueno, aquí tenemos los eventos, evento limitado de oro, gasta oro durante el evento, tenemos cofre de regalo sorpresa de vibranium, iniciación y obtengo cofre de regalo de vibranium. Fase de evento de novedad, insuflate, despidito de novedad, insuflate, despidito de novedad vea al titular de la esquina superior derecha de la pantalla principal. El evento de Feliz Navidad, celebro la nueva canción de lunes no, y giro la ruleta para conseguir un regalo cada día. No sé dónde es, todos los informes están en oferta, todos los informes estarán al 40% de descuento durante el evento. Hola gente, hemos preparado varios eventos, y yo me gaste ayer dos mil cristales, me gaste ayer, porque se acababa el evento de los EPs, solamente, después vuelvo a subir un video de las recompensas que obtuve, que lo máximo que obtuve fue este. A ver, fue este que está aquí. Lo demás, fracaso. ¿Qué más iba a hacer? Va a enrascar la energía, faltaron uniformes, tenemos todos los uniformes, no me va a alcanzar para ninguno, tenemos 6 días y 21 horas. Yo me puedo haber comprado dos uniformes, pero bueno, así son las cosas. No olviden de apoyar el canal, siguiéndome en todas las redes sociales, poniéndole like, comentando, compartiendo, para que cada día seamos más, y sea una gran comunidad. y una familia. Vamos a ver, vamos, vamos, vamos. Faltamos, listo. Faltamos energía, vamos a llevar en brecha, y después vamos directamente al evento. Había de tirar la ruleta, no sé qué lo quiero. A ver, vamos a llevar con 10 entradas a esta. Después cobramos la energía. Ahí está decimos 10 veces. Después acuérdense también, ahí está el jefe mundial. El evento este, donde obtenemos varias recompensas. Así que no se olviden de hacerlo. Ahí está la alianza full subiendo los personajes. Para entrar a la alianza, mientras tanto les voy comentando, son 2 millones. Hay que hacer más de 2 millones, semanalmente. En ambas semanas, se hace mucho más. Excelente. Mucho mejor. Vamos a ver, a ver. Vamos a hacer esto. Ah, y las recompensas. Tienen eventos, cierto, cierto. Tenemos materiales que sería lo principal y lo destacable dentro de todos los eventos que ha habido, sería que pusieron esto. Solamente uno pueden elegir, no dice que son 2 o 3. O sea, pueden comprar dos de estos registros. dos de estos registros. Para activar el truco deben apretar X cuadrado. Dos de uno, dos de dos. ¿Qué? Dos de uno, dos de uno. 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 Dos con los vales bueno aquí vemos las recompensas, tenemos el vale de tier 2, selector record de titan, fragmento de cubo cósmico dos compras, tenemos 400, para mi nos van a dar 400 tenemos polidimensional, tres compras, 150 nos dan 10 por 100, por 50 tres compras y tenemos materiales fragmentos macran zumo fénix, selector de biometrías por 100, selector de piedras non por 100 antimateria piedra antimateria negra de rango 1, piedra non del caos kit mejor de uniformes chip de peg de uniformes de energía y 5 millones de oro acuérdese que en la tienda pueden comprar más insignias por dólares o plata de su lugar empezamos se nos dice hace frío poco común poco común en Midgard algo debe estar mal pero no será fácil investigar todo el planeta por mi cuenta mejor llamo a unos amigos vamos a iniciar esto vamos a ver si de alguna forma alguna eh una manera gracias hermanos gracias gracias hermanos habéis venido de mi ayuda todos no amigo mio Voltage ha decidido terminar la comida primera me sorprenden la temperatura de esta tierra pensaba que Midgard era un buen lugar para vivir siento que estoy en Nif Nif es demasiado pronto para que os sorprendáis hace frío mal escrito ha sido tú el que ha traído una era glacial a Midgard o sea la tierra por favor es un halago que pienses que he sido yo pero ha sido el cofre de inviernos ancestrales ancestrales el cofre de inviernos ancestrales como ha podido desatarme semejante peligro en Midgard intenta detenerme hijo de Odin parece que estas esta noche ahora truenos ahhh tranquilo yo recién me refería a si como vieron en la venta de Javel Darwin se veía blanco y gris blanco y gris es blanco y negro y tonalidades realmente entre blanco y negro a ver si hay alguna cosa así que nos sorprende a eso me refería a ver a ver si está nevando se ve hermoso una tonalidad es así un poco en navideños por eso es como medio rojito es como un atardecer se ve rojo bueno a ver si detector de peligro listo y quedó uno vivo ahí unstoppable unstoppable bueno ahí ya lo hicimos ya completamos la primera pero ese quedó vivo ahí ahí está jajaja ahí quedó dice no me podaron derrotar bueno ahí tenemos 15 insignias vamos a ver si aumentan a 20 en el próximo que raro hemos cerrado el cofre de inviernos ancestrales por qué sigue haciendo frío qué ocurre malekith sentirás el poder de miolmir o mioljalmer de nuevo si no te explicas inmediatamente jeje el cofre de inviernos ancestrales no era más que un cebo el hechizo real se fi... de fío es suyo con su poder los nuevos reinos se convertirán en eriales congelados jajajaja te veré cuando te congeles hell hijo de odi maldición ha desaparecido le persiguiré inmediatamente amigo mío no hace falta podría llevarte esa caja a una ubicación segura de momento hoagun y yo intentaremos buscar a ese a ese que dijo malekith hell vale hermano tener cuidado qué obviamente hace referencia a la de vestigialidad no porque el que sigue después sería el tibre andes sería no me va a salir no me va a salir mi inventario está lleno vamos a eliminar los cromos a ver a ver mejoramos todo de oro tengo que mejorar también los cromos pero no me ha salido ningún cromo para completar colecciones lo bueno es que tengo muchos legendarios así que tengo que subir solamente el legendario y el cromo que me haga falta utiliza cien mil de oro tenemos que gastar 20 millones así que bueno es un buen momento ya tengo 200 obtengo más de 5 o 6 a veces por día tranquilamente en 6 días son 7 días el evento llega después equipo personalizados vamos a mejorar este potenciamos rápido por ahí vamos a ver con este listo mejoramos por la de lo que nos pidieron también y nos dio un obelisco daño crítico aumento de 140 y resistente aturdimiento muy buen muy buen iniciamos vamos como era no me voy a acordar el nombre de ese gente atención aquí voltage la perfección personificada voltage cuando has llegado amigos míos me alegro mucho veros te importa echarme una mano he luchado contra infinitos enemigos y tengo hambre claro no queremos que te de hambre y te vuelves a jaja vale empecemos el gran desmío listo ahora vamos contra la bestia hélita creo que era fácil normal y difícil ya hay un evento hay que decir recién una ruleta que hay que fijarse en la parte derecha superior ahora vamos a fijarnos a ver que creo que es vamos a pedir ayuda a Thor no hace falta igual no hace falta igual ya prácticamente tengo a Sharon para los que me siguen en mis redes sociales y todo saben que ya solamente falta componentes titan ahí tenemos la bestia hélita y esto lo tenemos derrotado 62 mil de vida nada 62 mil pg nada nada de nada puntos de gominol bueno a ver si cuánto nos van este 20 20 20 20 15 hasta ahora van 30 tengo mejores disponibles gigantes de hielo y bestias de hielo podría ser tiene alguna idea amigo mío si pero es imposible debo asegurarme rápida yo también creo que es mejor darse prisa es casi la hora de cenar jajaja bueno vamos a la tercera no me voy a cobrar yigar no me va a salir nombre no quiero decirlo ymir creo que era ahí está me salió ymir aquí tenemos a ver a ver ymir a ver a ver este internet dios ymir ahí está le pegué justo antes bueno tenemos 30 creo que no es 20 está todo fácil vamos a probar ahora con spade maile morales estamos viendo el potencial el nivel todos estos personajes uno tiene tier 13 spade maile morales nuevo tier 3 ya con su nueva canción como lo puse en mi página lucas calderón youtuber laios que está aquí en la descripción si quieren seguirme ahí publiqué el video que publicó hace menos de una hora dos horas en marvel fitify la página oficial publicó las habilidades en tier 3 y su nueva canción ymir te estaba esperando hijo de odin ymir pero mi padre te mato con nuestro espada así fue pero he vuelto más fuerte que nunca ahora los nueve reinos sentiron mi furia helia el gigante ancestral te has estado divirtiendo sin mi si he de mencionar lo agradable que es ver a la diosa la guerrera en un momento como este también yo vuelto hermano y parece que todos los grandes guerreros de asgar se han reunido aquí crees que unos pocos bichejos más te ayudarán y miren estos bichejos te derrotarán de nuevo por asgar break me Thanos ahí se pone la piel de galleta bueno vamos hay que poner emoción a la vida y vamos a derrotar ahí miren la última misión vamos a seguir vamos a usar a Spiderman Miles Morales saltando la cuerda tiene un poder único este personaje es hermoso ver las habilidades no sé si ya agregaron tiene que fijarme en el tier 3 o en una próxima actualización porque no se actualizo nada directamente tingui 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 bueno a ver a ver a ver bueno 26.000 de vida tenía 26.970 nada de vida tenía qué vergüenza este año que ha hecho un poco más difícil ahí bueno es que no es 20 30 aquí fragmentos lo bueno miren lo que quedan 20 aquí o sea dan 15 50 en total son 7 días tenemos 350 o 400 si son 8 días vamos a ver después que este evento dure 8 días nos van a dar 400 a ver vamos a fijarnos a eso donde está 7 días nos van a dar 400 insignias no se no se van a olvidar de hacerlas y no van a poder no van a poder comprar la recompensa máxima que sería vale de tier 2 o si quieren los cubos cósmicos o o los materiales para tier 3 para mí yo pienso seguir formiéndolos si están apurados y quieren subir otro personaje yo he conseguido mira los materiales nos vamos realmente yo hago fases más arriba pero tengo todos los 10 libros de todas las clases tengo 1000 fragmentos de cubos cósmicos solamente falta componente de titán porque ha estado subiendo mucho el equipo y lo que más dan recompensa adicional es cuando hacen el jefe que está dando recompensa adicional ay que mala explicación pues bueno el tema es que dan polidimensional por 2 dan cuando hacen el jefe que está dando doble recompensa así que por eso iría por componente de titán yo para acelerar pero aún así con tiempo y dedicación se puede lo verdad bueno así que ese sería todo el video recién decía algo no sé a ver necesidad oficial brecha de emisiones mundial evento finito utilización limitada no debe escapar incluir beneficios evento de utilización limitada no es capaz de incluir beneficios evento especial pasete a saludar a los héroes de ciudad recibir diferentes recompensas evento de utilización limitada no es capaz de incluir beneficios noticias no no personal que no cosas no tiene 3 nada oferta de uniformes no se olviden vamos a probar esta recompensa y a ver qué más hay no sé si en la tienda habrán puesto de evento doble de oro no siempre saben ponerlo o tal vez no vamos a fijarnos de paso vamos a sanar nuestro millón diario he estado farmiendo bastante mucho no no he puesto evento doble de oro es decir que salimos segundo segundo sin conquista utilice 500.000 y ahí va a salir un millón creo que apoyo aceptamos yo por general no sé pedir biometrías pero a ver si tengo flojera de farmear ciertos personajes y bueno pido vamos a dar materiales y eso también beneficio de esta una alianza los materiales ahora en la tienda no sé qué más hacer voy a poner pausa y voy a averiguar bueno aquí dice que empieza aquí dice que empieza mañana el evento hoy estamos 19 mañana empieza a las 4 am así que por eso no sale el evento este de la ruleta ni nada así se lea la nueva canción de luna snow y gira la ruleta para conseguir un regalo y que no se olvide recompensas acumulables de 7 días para acceder al evento de feliz navidad vea el titular de la esquina superior por eso no aparece en la parte superior así que bueno eso ha sido todo gracias por estar del otro lado acuérdense de unirse a kingdom lalos hay bienvenidos millones de batallas de lensa conquista y ser activos no ser fantasmas tenemos 8 puestos y bueno chau chau y bueno chau